Intensa movilización policíaca se presentó en la zona centro de Guadalajara por un menor que fue reportado deambulando totalmente desubicado como si estuviera extraviado. Lo encontraron sobre la avenida Juárez al cruce con la calle Antonio Molina. Se trata de un menor de 12 años de edad que dijo haber escapado del albergue Casa Hogar Cabañas de la colonia expenal de Oblatos. Pasó más de 24 horas caminando sin rumbo. Al verificar su estado de salud se confirmó que solo estaba deshidratado y con hambre. El menor comentó que fue retirado de su familia por antecedentes de violencia familiar y por ello se encontraba en el albergue. Aún se investiga el motivo por el que escapó.